Gracias por continuar en nuestra compañía, somos SN Sur Noticias, así como se lo indicamos al inicio de esta edición. Durante los últimos días, varias agrupaciones y dirigentes de diferentes localidades, sobre todo de zonas rurales del cantón de Pérez Celedón, se han estado manifestando en contra de la alza de las tarifas de autobús, sobre todo que brinda la empresa Gafeso en Pérez Celedón. A raíz de esto, hemos invitado a don Román Chacón, quien es el secretario general de la OPIAP y una de las personas que lidera este movimiento. Muchísimas gracias, don Román, por aceptar nuestra invitación y hablar un poco del tema que se ha logrado hasta el momento, tras las constantes reuniones en las localidades. Vemos mucha afluencia de personas. Cuéntenos un poco los detalles. Buenas noches, Carmen. Agradecer aquí el espacio en este noticiero. Tal vez hacemos una secuencia desde donde iniciamos, a raíz de una petición de alguna agente santelera, con este aumento de la empresa Solismata, que fue adquirida por Gafeso. Ahí se creó una comisión, cinco personas, bueno, cuatro personas prácticamente, porque fue un nombramiento de UPIAP, un nombramiento de Utraipés, una abogada que está representando a Utraipés, un representante de los estudiantes, una representante de las asociaciones de desarrollo, y estamos esperando un representante del Consejo Municipal, porque ahí se ofreció por parte de algún regidor que estuvo ese día. Nosotros este proceso lo llevamos de hace tiempo. En octubre del año pasado fue solicitada el aumento tarifario. En UPIAP fuimos a las audiencias respectivas que nos convocaron por parte de la DRECEP. El 16 de diciembre nos notifican de que no procede el aumento, ¿verdad? Y en enero apela a la empresa, en junio nos dicen que sí va el aumento. Bueno, es la resolución que nos llega, ¿verdad? Después de que hay una directriz de la Junta Directiva hacia el Intendente, que es lo que conocemos en reunión con el Intendente, así se nos hizo ver, para que se procediera con el aumento. La Comisión sigue trabajando, pedimos una audiencia a la Junta Directiva de ARECEP, la delegaron el Intendente y la Directora de Servicio del Usuario, nosotros fuimos a esa reunión. Igual la resolución nos permitía tres días para hacer una apelación, la cual también en UPIAP presentamos, y estamos a la espera de respuesta a esa apelación. Por lo menos hoy, que hemos llamado a ARECEP, todavía nos dicen que, bueno, que la parte jurídica de ARECEP ya la tiene, entonces estaríamos esperando respuesta satisfactoria. Por supuesto que lo que ha generado una convulsión a nivel de los usuarios, hasta un 83%, en algunos casos de aumento, el promedio anda en el 77%, y es básicamente la área rural la que está sufriendo las consecuencias de esto. Las redes sociales dicen muchas cosas, y uno puede escribir mucho en una red social, pero estás sentado en un sillón escribiendo, entonces yo, por lo menos personalmente, le planteé a la Comisión la necesidad de ir a las comunidades para sondear con la gente en qué disposición estaban, llevar información del proceso a nivel administrativo, a nivel legal, y la posible manifestación que se podría hacer también, ¿verdad? Entonces, la iniciativa fue planteada, empezaron a hacer reuniones, ¿verdad?, en General, San Pedro, Cajón, Mollejones, y ha sido una respuesta muy importante de la gente, porque primero, yo sí planteo que la información es básica para uno generar opinión, y por lo menos acá he puesto el ejemplo de que estamos estapando un tamal, a ver de qué tamaño es el tamal, si tiene arroz, si tiene carne, etc., ¿verdad? Pero eso es complejo, el asunto es muy complejo en el tema de, y hoy estamos hablando de tarifas, ¿verdad?, de buses, igual es tema combustible y aumentos de electricidad, agua, etc. Don Román, ¿pero qué le pasa a la población? ¿Por qué cuando se inicia el proceso, la población no acude a estos llamados igual? Vemos, tal vez, si me permite, vemos fotografías de todas las reuniones, y nosotros también, el equipo de CNN, su noticia, ha estado en reuniones. Ha llegado muchísima gente tras el aumento, ya que empezó a regir, pero también nos hemos dado cuenta que cuando la RCEP va a las comunidades a hacer estas audiencias, cuatro, cinco, seis, diez personas, y nosotros hemos recibido hasta llamadas acá a la redacción del noticiero, donde muchas personas han dicho, pero la gente se está quejando ahorita, cuando vinieron hasta el pueblo, la gente no vino a quejarse. Yo fui a esa reunión y nadie quiso ir, digo que a la gente no le importaba, entonces también hay que crear una cultura en la población desde que de un inicio forme parte de este proceso para que defienda sus derechos. Excelente observación, Carmen, así se lo estamos haciendo ver a los que llegan a estas reuniones, pues están llegando 100, 200, en algunos casos más gente a estas reuniones, se lo estamos haciendo ver. Hay una oportunidad, primero, de ir y manifestar por qué no es conveniente un aumento desproporcionado. Bueno, entendemos que los empresarios también tienen sus gastos, ¿verdad?, pero este aumento fue solicitado cuando el combustible estaba a un precio muy bajo. Bueno, uno pensaría, así se lo hubiese de ver a la Intendente, si con este aumento en combustible, ahora se podría estar pensando que están solicitando otro aumento. Entonces, la observación que hacemos, así se lo decimos a la gente, bueno, ¿cuántos vinieron a las audiencias? Pues, muy poco levantan la mano, recordamos que en Águila hubo mucha urgencia de gente, ahí fuimos a oponernos al aumento, pero eso es definitivo, solo cuando se siente, ¿verdad?, en el bolsillo, entonces la gente reacciona. Pero bueno, me parece que es un movimiento... ¿Cuántas reuniones faltan, don Román? Bueno, las que pide la gente. Nosotros tenemos ya agendadas dos para esta semana, y habría que ver, nos están pidiendo algunas otras reuniones, creemos que hay que visitar todos los distritos, porque, Carmen, aquí nosotros estamos haciendo un planteamiento. Necesitamos instalar una asociación de usuarios de servicios públicos en el Cantón de Pérez de León. O sea, es una recomendación que tenemos y la vamos a ejecutar. Me parece que si los empresarios están organizados, ¿por qué no los usuarios vamos a estar organizados? Y me parece que es una gran oportunidad, aquí va desde los servicios que hoy estamos hablando, tarifas, repito, combustible, electricidad, agua, servicios municipales, etc. Entonces, es una oportunidad como despertar a la población de que tenemos derechos que hay que cumplir. O sea, que se deben cumplir. Cuando usted dice, bueno, faltan reuniones y las comunidades que lo soliciten, pues, van a ir. Pero me imagino que hay plazos en eso, don Román, porque van a ir a las comunidades, van a seguir visitando. ¿Hasta qué punto van a seguir? ¿Hasta qué punto van a parar, digamos, buscar alguna solución? ¿Van a manifestarse? Porque también hablamos de muchas reuniones, pero hay que también empezar a ver resultados de todo este proceso. ¿Qué estamos haciendo en las reuniones? Bueno, llevamos información, le pedimos a la gente si están dispuestos a integrar una asociación de usuarios, que estamos recibiendo apoyo para eso. Y tercero, estamos creando un comité de coordinación a nivel de distrito. Ese comité va a trabajar directamente con la Comisión Central. ¿Qué pasa a nivel legal? Mira, por aquí hemos consultado a nivel legal qué procede. El recurso de amparo nos procedía. También la vía sería un contencioso administrativo con medidas cautelares, que eso nos pararía el cobro de las tarifas. Pero tenemos una situación compleja de decisiones. Según la ERECEP, en este mes de agosto se implementaría la nueva forma de calcular las tarifas, lo cual representaría hasta un 50% de disminución en el pasaje. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, si nosotros, el contencioso, que tenemos que plantearlo muy, muy bien, porque tendríamos que hacer un estudio también nosotros en campo, es acogido, entonces no procedería a la nueva forma de calcular las tarifas. Entonces, estamos ahí en esa situación legal. Entonces, no hay plazos, don Román. No, no, no. Porque se hablaba en un inicio y hasta en Facebook, ya lo decía usted, se creó un grupo que se llama Yo me opongo al aumento de pasajes. Se habló mucho de una manifestación que podría salir a las calles, pero no les conozco plazos. O sea, que digan de aquí a un mes tenemos que tener esto definido. Si eso no se nos define, a las calles. Decía, si pasa esto, vamos a tomar esta otra acción. O sea, ¿ustedes tienen algún cronograma exacto de todas las acciones? Carmen, yo aprendí que cuando usted está con instituciones públicas y cuestiones administrativas, no me he hecho dar plazos. Porque si estamos diciendo a la gente, estén alerta. O sea, una posible manifestación sería en cualquier momento. Digamos, la reacción, la respuesta que tengamos nosotros el jueves, llevamos una solicitud al Consejo de Transporte Público para que se haga el estudio correspondiente acá. Porque tiene 12 años desactualizados estudios del esquema tarifario a nivel de Pérez de León. Vamos a ver si en día y en día nos responde. Ya se incluiría a todas las empresas, no solamente la que está actualmente... Exactamente. Esa es una buena observación. Aquí estamos hablando de tarifas, igual hay en otros distritos donde hay otra empresa de transporte que está sujeta a la misma situación. Entonces, el tema de plazos, por lo menos a la gente... Aparte que hay cosas que uno tiene que cuidar de decir, porque también hay gente alerta del otro bando, podríamos decir, viendo ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay cosas que también, así lo digo públicamente, tenemos que guardar la comisión. Pero el tema de la manifestación, no es que no vamos a salir. Ahí está y sí tenemos que manifestarlos. Porque me parece que hay que dejar claro, Carmen, una situación. El empresario y sus administradores, sus abogados, hacen un planteamiento, como les pide el Consejo de Transporte Público. El Consejo de Transporte Público hace su trabajo y los traga a ERECEP, y ERECEP toma decisiones. Entonces, me parece que por lo menos sí hay que enfocar baterías a estas dos instituciones que, repito, dejan mucho que desear para el país, para lo que fueron creadas. ¿El jueves qué es lo que tienen, don Román? ¿A dónde van a ir ustedes? ¿Quiénes son? El jueves, no, el jueves tenemos reunión en San Antonio Pejevalle, distrito de la Amistad, que nos han solicitado reunión allá. Por supuesto que la comisión vamos para allá a llevar información. Igual queremos integrar ese comité que articule con la comisión central para mantener fría la información hacia la gente. Estamos pidiendo, Carmen, porque la gente se queja del trato de los usuarios, perdón, de los choferes, etc., del estado de los buses. Necesitamos todas las denuncias por escrito. El día que fue mal atendido, la hora, cómo se llama el chofer, porque ese nombre tiene que estar ahí. La matrícula del bus. La matrícula del bus, etc. Todas esas cosas vienen a fundamentar muy bien. Y cualquier usuario que se vea afectado puede presentar la respectiva denuncia. Y aquí hay una oficina del Consejo de Transporte Público, que está a la parte de RITV, donde cualquiera puede ir y presentar esa denuncia. Lo que pasa es que muchas veces, don Román, muchas personas hablan y hablan y al final de cuentas no se animan a presentar las quejas como corresponde. Porque sí lo dicen normalmente, en las reuniones hemos escuchado, pero ya al momento concretar, en un papel, en un documento, no es cualquiera el que toma esa determinación. Correcto. Y eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, si somos de verdad o somos de mentiras, porque si nada más nos quejamos, entonces sigamos pagando el pasaje. Eso sí estamos dejándolo claro. Claro. Aparte, si la Comisión tiene apoyo, continuamos en la lucha. Si no hay apoyo, la Comisión no va a seguir haciendo un esfuerzo y con la gente, con este término, la gente durmiendo el sueño de los justos. Entonces, por lo menos sí, hacer el llamado de que vamos hacia una ruta importante. Creo que ha habido una movilización de la gente muy favorable, digamos, de apoyo al trabajo que está haciendo y que podemos hacer más. Entonces, por lo menos tengo mucha ilusión que la asociación del usuario y consumidor, pues, se instale y podemos sacarle frutos. O sea, pero es la asociación que no pasa este año, la conformación. No, no, yo creo que la vamos a instalar muy pronto, si Dios lo permite. Ahí estaremos muy pendientes entonces de eso, don Román, y esperando ver resultados de todo este proceso y que la gente también, pues, participe en esos llamados que ustedes están haciendo a nivel... Carmen, cuando un medio de San José me consulta, ¿cuál es la gente afectada? Si son gente rica o gente pobre, no, son gente de área rural, productores de café, productores de granos básicos, etcétera, le digo que esa gente, porque tengo ejemplos... Cuando salen al hospital, por ejemplo, a hacer exámenes o a una cita, vienen con el pasaje y con el de vuelta. Entonces, se traen una botellita de café y un gallito para comérselo cuando salen del hospital. Esa es la gente que está siendo afectada. Me parece que el equilibrio nos está dando, estamos remozando empresas y los usuarios afectados en una situación, en una contración socioeconómica que tiene cantón muy compleja. Bueno, esperar entonces a ver qué determina también este proceso que está la Defensoría de los Habitantes, también involucrada, que, por cierto, tuvimos aquí en el Estudio SN, sus noticias al Defensor Ajunto de los Habitantes, donde también nos indicó en una entrevista especial que ellos se están uniendo a este proceso. Hace mucho tiempo están y que también van a presentar una inquietud con respecto a... Mira, nosotros estamos diciendo a la gente que cuando se presenta una denuncia, ojalá con copia de la Defensoría y con copia de la Comisión, de hecho, ese punto que recalcamos es muy importante. La Defensoría está full en este tema. Me parece que tenemos el respaldo de ellos y pues vamos a coordinar y vamos a seguir en esta lucha. Sí, don Román, muchísimas gracias por explicarnos un poco para informar también a la población cómo ha estado esto y hasta qué punto se va a llegar también, porque las soluciones es lo que están buscando todos estos vecinos de las comunidades, sobre todo rurales de Pérez Celedón, y esperamos que pronto pues tengamos noticias al respecto. Por supuesto, Carmen, agradecerte el espacio y por este medio, yo sé que lo ven muchos, si alguien interesa información y hacer una reunión en su comunidad, por supuesto que vamos a ir. ¿A dónde los pueden ubicar? En la oficina de OPIA, prácticamente podríamos estar coordinando al 2771-272 o a mi teléfono, 8730-1492. Entonces, estamos a la orden, la comisión está dispuesta, a X reunión vamos algunos y a otros van otros, y vamos siempre casi que dos personas para llevar la información lo mejor posible a los que lleguen a esas sesiones. Perfecto, don Román Chacón, secretario general de la OPIA, que nos brinda detalles sobre este proceso que se está llevando a cabo por parte de una comisión integrada por diferentes actores sociales del cantón de Pérez Celedón con respecto al alza de las tarifas de autobuses en las zonas rurales de Pérez Celedón.